Estoy con un amigo del alma, estoy con el loco de las levaduras, estoy con el tipo pasional, estoy con el Boti, uno de los componentes importantes en Juguetes Perdidos, pero además con sus propias locuras hoy. Hola Boti. ¿Cómo estás Grace? Muy bien, muy contentos. Todos, todos, todos. Viniste hoy con las Bragots, tuyas. Vine con los Bragots, proyecto que tengo hace 5 años, ya van para 6. Empezó con cerveza ya hace un poquito más de 20, no empecé acá. Y hace unos 5 o 6 años empecé primero con hidromieles y después me di cuenta que la parte que más me gustaba era la de los Bragots. Porque los Bragots están entre una cerveza y una hidromiel. Es como en el medio. Tienen la complejidad en cuanto a las técnicas de una cerveza y de una hidromiel. Hace falta más que nada mucha paciencia. Porque las fermentaciones no son fermentaciones como las de una cerveza. Son más bien parecidas a las de una hidromiel. O sea, fermentaciones largas. Y por otro lado tenés que tienen la complejidad de hacerlas en el momento de hacerlas. Porque la cerveza es mucho más compleja en la parte de elaboración. Lleva un poco más de, no sé, unas cuantas horas más de hacer que una hidromiel. ¿Sí? Entonces tiene lo más complejo de los dos mundos. Nada, pero a mí me encanta. Esto no lo hago yo que ya hice otras cervezas. ¿Quién lo va a hacer? Yo estoy feliz porque siempre abrís el campo a nuevas experiencias. Pero lo interesante es que la gente sepa dónde las va a poder tomar. Están en juguetes. Están en juguetes. Y en Bélgica siempre tenemos también una canilla. Pero en juguetes, muchos de los bragos que hago están hechos en el campo, en Exaltación de la Cruz, donde tengo una micro cervecería. Y otras las hago en juguetes. ¿Sí? Colaboración. Aquellos que vayan a la fábrica van a tener el gusto. Van a encontrar, sí. Van a encontrarlos. Te queremos, Botín. Gracias, Grace. España presente en este festival increíble. Es de Barcelona. Arán y la cervecería se llama La Pirata. O sea que acá, bueno, va a haber que hablar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A gusto de estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquitito acerca de la cervecería y acerca de las cervezas. Nosotros estamos en Suria. Es una localidad pequeña de Barcelona, en España. Y nada, estamos encantadísimos de estar en este festival aquí en la Argentina por primera vez con nuestras cervezas. Bueno, y traemos un poquito de todo. Traemos una 100% Bread IPA. Diferentes tipos de IPAs y dos imperialestados envejecidas en barricas de bourbon. O sea que te arriesgaste como muchos al lúpulo y a la malta. Y sí, y bueno, la verdad que teníamos un poco de miedo de cómo llegaran las IPAs acá, pero... Llegaron. Llegaron bien, estupendas. Y sobre todo que acá está todo muy bien cuidado, ¿no? Y sí, no, volaron en avión, refrigerados, o sea, genial, todo perfecto. Bien ahí, bien ahí. Bueno, todo lo mejor y ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Salud. Salud.